En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos el auxilio del Espíritu para recibir la Palabra de Dios y que encuentre morada en nosotros. Pidamos el auxilio del Espíritu para tener hambre del Espíritu. Y damos el auxilio del Espíritu para caminar sabiamente sobre esta tierra y preparar nuestro encuentro definitivo con el Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo. Yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para ser instruidos. Esa gracia que nos prometió el Señor Jesús cuando dijo que el Espíritu nos conduciría a la verdad completa. Ven, Espíritu Santo. Ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo. Finalmente, pidamos que esta gracia del Espíritu llegue a nuestra comunidad. Solo el Espíritu podrá darnos unanimidad. Unanimidad que significa una sola ánima, una sola alma. Que nuestras almas se unan en una sola alabanza, en una sola súplica. En un verdadero espejo de fraternidad, en donde la obra de Dios sea patente. Clamemos por esa gracia, pidiendo desde el fondo de nuestro corazón que Dios haga lo que solo Dios puede hacer y que ha de empezar en cada uno de nosotros. Clamemos por esa gracia, pidiendo desde el fondo de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Según lo anunciado, deseamos acercarnos ahora, y para el resto de este retiro, a la obra más conocida, la obra cumbre, podemos decir, de San Juan de Ávila. Este bendito predicador y doctor de la iglesia, dejó varias cosas escritas que ya hemos mencionado en otro momento. Y también hemos mencionado que Audifilia es la obra más importante de él. Vamos a comentar sobre la importancia de esa obra, por qué la consideramos importante, sobre el contenido de la obra. Y luego, al final de esta charla, vamos a mencionar, o vamos a recordar, el prólogo que escribió el mismo santo, donde aparece toda una controversia sobre otras publicaciones, publicaciones que se habían hecho con el nombre de él. Realmente no fueron pocos los sufrimientos de este hombre. El subtítulo que tiene Audifilia et Vide, el subtítulo es este. Dice que es un libro espiritual, esta es la presentación que tiene en su portada, libro espiritual compuesto por el reverente, sabiendo padre, maestro San Juan de Ávila, predicador en el Andalucía, así dice. Bueno, entonces vayamos a la primera parte, por qué esto es importante, sobre todo si tenemos en cuenta que no es una obra muy extensa. En una edición como las actuales tendría unas 100 páginas o menos, tal vez. ¿Por qué es? ¿Por qué es tan importante? Nos apoyamos en los estudios del padre Juan Esquerda Bifete. Audifilia es el documento más característico del maestro Ávila, que resume toda su enseñanza y refleja su misma vida. Ahí está la importancia. Es un libro que resume la enseñanza y que refleja la vida. En esto hay un parecido entre el modo como escribe, o digamos más bien, la profundidad del mensaje que nos da Juan de Ávila y lo que nos dan otros místicos. Teresa de Jesús, por ejemplo, en su camino de perfección, está presentando el itinerario que ella misma ha recorrido. Catalina de Siena, en su diálogo, está presentando la historia de su relación con Dios Padre. San Antonio Abad, en su famoso discurso a los monjes, está resumiendo su experiencia de décadas de oración y penitencia en el desierto. Las grandes obras de la mística son siempre eso. Son enseñanza, pero son un reflejo de la vida. Parece que este documento lo esbozó, al menos en parte, en la cárcel de la Inquisición, como ya hemos mencionado. Por allá en los años 1531 al 33. Recordamos también que él se retiró a la población de Montilla desde 1555, o sea, unos 20 años después. Murió en 1569. Según declaración de Juan de Villaraz en el proceso de beatificación, este Juan de Villaraz fue discípulo y amanuense del maestro, lo comenzó a escribir a ruegos de amigos y discípulos, especialmente, como ya se mencionó, de Doña Sancha Carrillo, hermana de Don Pedro de Córdoba, que era uno de los discípulos más queridos de Ávila. Esta mujer se consagró a Dios, ella murió tempranamente, como también se dijo, Sancha Carrillo, y ella pidió aviso, guía, para seguir a Cristo Esposo, renunciando a la oportunidad de ir a la corte del emperador. Recordemos que el primer biógrafo de Juan de Ávila fue el dominico Luis de Granada, que además fue amigo personal de él. En la vida de Juan de Ávila, escrita por Luis de Granada, se cuenta esta historia de esta joven mujer llamada Sancha Carrillo. El hecho de que sea una mujer quien le haya hecho la petición que lo persuadió de escribir, tiene mucho que ver porque el lenguaje que utiliza Audifilia es un lenguaje muy apropiado, particularmente apropiado para esa situación. Es decir, para una mujer que quiere entregarse completamente a Dios. Como sabemos, Audifilia Edide es parte del Salmo 45 en la numeración de la Biblia, Salmo 44 en la numeración de la liturgia de las horas. Escucha, hija, mira, inclina al oído, olvida a tu pueblo y la casa paterna. Por cierto, están esos dos verbos, escuchar y mirar o escuchar y ver. Pero se trata de una de una mujer, una mujer que es llamada a ser esposa del ungido. De eso trata el Salmo 45. Es un elogio del novio en la primera parte del Salmo y luego un elogio, pero también una exhortación a la novia. Por eso podemos decir que Audifilia es un libro de amor, pero nos vamos a dar cuenta que también es un libro de combate que quiere enseñar precisamente cómo defender el tesoro del amor de los enemigos principales que tiene, a saber, el demonio, el mundo y la carne. Entonces, es un libro de amor, es un libro de combate o de batalla y es también un libro de instrucción, podríamos decir de entrenamiento. Esta triple característica de Audifilia hace que pueda conectar con gran número de lectores siempre que estén interesados en la vida espiritual. Porque tres son las principales motivaciones que suelen tenerse al buscar la vida espiritual. Está la persona que busca una unión de amor con Dios. Está la persona que quiere vencer en el combate espiritual y está la persona que busca un entrenamiento y un camino, una instrucción. Audifilia tiene un poco de estas tres maneras de hablar. Pero como vamos a ver después al leer el breve prólogo que hizo Juan de Ávila, nos vamos a dar cuenta que la parte del amor es la que prima. Esa invitación de amor es la misma que encontraremos en otros autores. Clásicamente en San Juan de la cruz la descripción de la unión con Dios como la unión de la esposa con el esposo. Por otra parte, esta comparación pues es profundamente bíblica. Sabemos que los profetas hablaron del pecado fundamentalmente como un adulterio y es adulterio porque el matrimonio, la alianza se ha celebrado con Dios. Por eso tenemos esas palabras tan tremendamente duras, esas palabras tan fuertes del profeta Ezequiel cuando habla de todo el de toda la historia de pecado que han tenido tanto las tribus del norte, las de Israel como las tribus del sur, las de Judá. Ezequiel utiliza un lenguaje sumamente duro a ese respecto. Luego hay que tener en cuenta que esta este modo de lenguaje alude a la absoluta pertenencia que tenemos con Dios. Es decir que además de la raíz bíblica también hay una raíz llamémosla psicológica. El sentido último de mi vida está en Dios y por consiguiente entregarme a Él es lo que puede colmar las más profundas aspiraciones. Seguimos con los apuntes del padre Juan Esquerda. Juan de Ávila encontró numerosas personas que ansiaban y pedían una orientación en el camino de la vida espiritual y y como ya hemos comentado antes este es un hombre de iglesia él quiere trabajar por la santificación de todos su epistolario y algunas pláticas tienen los mismos contenidos sigue esta misma línea esponsal y aquí menciona el padre izquierda las cartas 20 85 y la plática tercera la redacción la redacción final de la obra se hizo en diversos momentos y gradualmente los manuscritos corrían de mano en mano de copistas con cierto riesgo de adulteración el núcleo primitivo de la obra como ya se ha dicho se centra en el comentario al salmo 44 en relación con el cantar de los cantares salid y mirad un tema muy a propósito para describir el itinerario de la vida espiritual contemplación y perfección se notan como es lógico algunas influencias de libros de la época como el ejercitatorio de la vida espiritual escrito por García de Cisneros en 1500 o los abecedarios de Fray Francisco de Osuna de 1527 1530 hay también un cierto parecido con la carta 22 de San Jerónimo a Eustoquio es un tema que repito tiene una raíz bíblica y una raíz psicológica muy profunda la obra fue muy apreciada muy apreciada en su tiempo esto se nota por ejemplo en la manera como varios autores varios de estos autores citan a Juan de Ávila en una de las charlas anteriores mencionábamos cuantos autores reconocen la influencia de Juan de Ávila en ellos pero incluso otras personas como es el caso por ejemplo de el rey Felipe II veían en esta obra veían como como un manual cuando Felipe II fue al escorial pidió expresamente que esa obra estuviera siempre allá que lo acompañara puede considerarse dentro de la mística española del siglo XVI como uno de los primeros tratados en lengua vulgar sobre el camino de perfección camino de perfección al que es llamado todo fiel cristiano finalmente tengamos en cuenta que no no tuvo ocasión el santo de ver la obra en su impresión definitiva en su versión definitiva bueno de qué trata Audifilia ya tenemos una idea no el título indica el resumen de la vida espiritual como una actitud de escucha de la voz de Cristo esposo que llama a la perfección Cristo nos llama Cristo nos ama y cuando respondemos a su voz entonces entramos en un camino de perfección el camino de perfección se presenta como llamada para todo cristiano y a la vez como desposorio de la iglesia con Cristo entonces cada persona que hace este camino lo vive de un modo único pero a la vez cada persona que hace este camino termina reflejando podríamos decir termina reflejando esta el camino que es camino de toda la iglesia esa es la la razón por la que se puede tomar una obra tan supremamente personal tan sumamente personal como todo lo que le sucedió a Teresa de Jesús por volver a ese ejemplo y aunque es la historia de una persona se convierte en punto de referencia para todas las otras personas para otras personas también es decir que en cada uno de nosotros Dios es único pero en cada uno de nosotros hay como un símbolo que otros pueden leer y esto sí que se ve mejor en la vida comunitaria no hay dos santos iguales y sin embargo cada santo puede aprender de otro aquello que te sucede a ti el camino que tú llevas se convierte en referencia en un libro que yo puedo leer tu vida tu vida es tuya pero tu vida es un libro para mí mi vida pues es mía es única pero espero que mi vida sea también una especie de libro para ti un libro que tú puedes leer ese libro es lo que intenta plantear lo que intenta presentar el autor la división fundamental del tratado que aparece más al final del texto sigue los versículos ya mencionados oye mira inclina tu oído olvida tu pueblo y la casa de tu padre y codiciará el rey tu belleza la traducción usual en la liturgia de las horas actuales es un poco más bonita que esto que acabamos de decir escucha hija mira inclina el oído olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza aquí dice codiciará el rey tu belleza prendado está el rey de tu belleza es muy humana esa comparación es algo así como embellece tu alma enamora a Cristo con la belleza de tu alma este es el mensaje que este sacerdote le envía a esa doncella consagrada a Cristo Sancha Carrillo haz bella tu alma haz tu alma bella para Cristo que sea tu ideal enamorarle prendarle de tu belleza el proceso para ese prendar a Cristo de la belleza del alma empieza por el conocimiento de sí mismo con lo cual conecta con grandes tradiciones de la vida espiritual en nuestra iglesia católica necesariamente tengo que hacer la comparación con Catalina de Siena que dice que el conocimiento de sí mismo en Dios es el principio es el principio de de toda vida espiritual el verdadero principio es ese el conocimiento de sí mismo cuando hablamos de este conocimiento de nosotros mismos no nos referimos a un simple acto de introspección más bien ese conocimiento requiere siempre una luz claro solo se conoce cuando hay una luz y esa luz viene de Dios y por esta razón como también lo expone Catalina de Siena el conocimiento de nosotros mismos es como una especie de danza que va entre nosotros y Dios Dios me permite reconocer quién soy y en el reconocimiento de lo que soy reconozco lo que Dios quiere de mí lo que ya ha hecho por mí lo que espera de mí y al ver lo que ya ha hecho por mí lo que espera de mí me siento pequeño y vuelvo sobre mi conocimiento pero al reconocer ese conocimiento al reconocer lo que Dios ha hecho y cómo me ha bañado en su misericordia entonces vuelvo sobre él es como una danza como una danza que va entre nosotros y Dios otra manera muy digamos muy informal muy cotidiana de referirnos a este conocimiento de uno mismo es es la historia del espejo varias obras de de vida espiritual han utilizado esa metáfora del espejo espejo de vida cristiana porque efectivamente la persona que quiere embellecerse por ejemplo maquillarse o ponerse un vestido atractivo un vestido que le quede bien siempre requiere de un espejo entonces el conocimiento de sí mismo viene a ser la labor del espejo pero con respecto al alma sólo la persona que se conoce puede corregirse y sólo la persona que se corrige puede buscar la auténtica belleza espiritual puede buscar la auténtica perfección entonces es conocerse y es avanzar en Cristo no me quedo sólo en el conocimiento de mí mismo como si fuera una prisión pero tampoco basta que yo me llene de conocimiento exterior porque el conocimiento exterior es engañoso en qué sentido en que uno puede saber muchas cosas sobre Dios y sin embargo serle desagradable para demostrar esto basta recordar las palabras de Cristo cuando enseña a la gente y les dice en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos hagan lo que ellos dicen no hagan lo que ellos hacen porque ellos no hacen lo que dicen estas palabras son de Cristo de tal manera que como efectivamente es posible que uno caiga en eso es decir que uno tenga un buen decir porque conoce mucho intelectualmente pero tenga un mal hacer porque poco practica entonces nos damos cuenta que sin el conocimiento de uno mismo pues muy fácilmente uno se queda únicamente con palabras sabias que quizás sean útiles para otros pero que no han sido útiles para uno porque uno no los ha vivido entonces el proceso es de conocimiento propio y seguimiento de Cristo para llegar a una unión transformante que es la expresión clásica en la teología mística Juan de Ávila no pretende ser original ni plantear una doctrina llamémosla así sofisticada como en otros rasgos de su vida lo que a él le interesa es ser realmente útil a lo que la gente le está pidiendo y está necesitando por eso las etapas del itinerario que él describe son las tres etapas clásicas que aparecen en tantos autores como los tres escalones de Catalina de Sien al referirse a la cruz de Cristo como los tres grandes momentos en el ascenso al monte Carmelo como las tres edades de la vida interior como las plantea el padre Lagrange en esa obra las tres edades de la vida interior y cuáles son esos tres momentos pues se les ha dado distintos nombres ¿no? se habla de vía purgativa vía iluminativa y vía unitiva la vía purgativa es la de los que están empezando la vía iluminativa de los que van avanzando la vía unitiva de los que están avanzados observemos que la vía purgativa de los que están empezando se conoce también como la etapa de los incipientes incipiente es el que está empezando los que van avanzando son los proficientes y luego los llamados perfectos aunque la palabra es un poco abusiva los llamados perfectos pues son aquellos que ya están en la vía unitiva en la vía purgativa lo fundamental es descubrir la misericordia y desechar el pecado en la vía iluminativa lo fundamental es conocer la doctrina y apropiarse del camino de la virtud en la vía unitiva lo más importante es centrarse en el amor y descubrir el misterio de la cruz de Cristo y por supuesto vivirlo esas son las tres grandes etapas las etapas clásicas llamémoslas así de la vida espiritual repito un poco esta explicación porque creo que nos sirve no solo nos ubica para el tema que tenemos entre manos sino que nos ayuda pues para nuestra propia vida para nuestra propia vocación entonces vía purgativa es el descubrimiento del amor de Dios del amor compasivo de Dios y el descubrimiento de mi propia miseria para desechar el pecado en la vía iluminativa es conocer y apropiarse de la doctrina de la enseñanza de la iglesia y al mismo tiempo pues rechazar los vicios cultivar las virtudes y en la vía unitiva centrarse en el amor en la simplicidad del amor en la sabiduría del amor y abrazar el misterio de la cruz estas son las tres etapas fundamentales y así se presentan también en audifilia la segunda edición que fue publicada en 1574 ya había muerto pero pues se conservaban escritos de él obviamente es el mismo maestro quien después del prólogo presenta la división del tratado expone primero el lenguaje y los engaños del mundo carne y demonio señalando los remedios pasa luego una amplia exposición sobre la fe católica entonces fíjate cuando habla del lenguaje y los engaños del mundo es decir del mundo del demonio de la carne está refiriéndose sobre todo a la parte purgativa que aprendamos a descubrir la grandeza de la ternura de Dios que nos llama y aprendamos a desembarazarnos del pecado que nos retiene eso es vía purgativa pasa luego a una amplia exposición sobre la fe católica esto ya es la parte iluminativa en que la doctrina se aprende se asimila amplia exposición sobre la fe católica previene de algunos engaños de los sentimientos espirituales subraya la importancia del conocimiento propio para pasar luego a la oración y meditación sobre la pasión del Señor ahí es donde aparece la cruz y en la medida en que la persona se va centrando en el misterio de la cruz que por supuesto incluye pues la pasión del Señor su ofrenda su entrega pues está entrando en esa última etapa esa etapa que podemos llamar unitiva ese es el esquema que sigue Audifilia y ese es el gran esquema de la vida espiritual lo mismo vamos a encontrar repito en los grandes autores no se trata de ser originales se trata de ser fieles y de ser útiles así se llega al amor de Dios misericordioso y de ahí deriva el amor al prójimo el itinerario espiritual se concreta al final en la invitación a salir de la propia voluntad para llegar a la hermosura espiritual la que se había perdido por el pecado y que se ha recobrado por los merecimientos de Cristo y por la penitencia entonces el conocimiento de la cruz no es únicamente el dominio de algunas paradojas del lenguaje el conocimiento de la cruz se hace real en una vida en la que se practican a la vez la misericordia para con el prójimo y la penitencia en uno mismo ese es el itinerario la respuesta a la llamada es una actitud de fe que se desarrolla en toda su hondura como vida de la gracia la justificación hasta la perfección del amor no se nos puede olvidar que el tema de la justificación que es central en la predicación de San Pablo especialmente en la carta a los romanos era el punto fundamental de discusión con el protestantismo Lutero pues utiliza ese lenguaje de la sola fe de la sola gracia y de la sola escritura la sola escritura ese lenguaje de Lutero que está indicando está indicando pues el rechazo a la interpretación de la iglesia pero más allá de eso lo que está indicando el lenguaje de Lutero es que las obras de amor al prójimo o las obras de penitencia no son parte de nuestra justificación y bueno ese es un embrollo teológico muy profundo que involucró las mejores mentes del siglo XVI felizmente muchos siglos después se llegó a una declaración conjunta sobre el tema de la justificación una declaración conjunta entre los luteranos y nosotros católicos pues eso demuestra el tamaño del tema no es extraño entonces que Juan de Ávila dedique unas buenas páginas a examinar el asunto de la justificación la voz del esposo exige apartarse de otras voces que no llevan a la perfección es decir no dejarse llevar por el mundo el demonio y la carne la escucha y la respuesta reclaman la puesta en práctica de los medios de vida espiritual conocimiento propio oración penitencia entonces ¿qué quiere decir esto? a ver esto quiere decir que en el en la discusión sobre la justificación Juan de Ávila toma una postura que es la postura católica por cierto la postura católica está bien resumida en una expresión de santo Tomás de Aquino el concilio de Trento toma la enseñanza de Tomás de Aquino sobre la justificación y la expresión fundamental de Tomás de Aquino con respecto a la justificación está en ese aforismo latino gracia principium merendi porque Lutero oponía el mérito y la gracia hasta el punto de hacernos pensar que el mérito era algo así como quitarle a Dios la gloria siendo él el único que justifica como quien dice si nosotros nos apoyamos en nuestras obras buenas le estamos quitando la gloria a Dios y la respuesta católica es que nosotros no nos apoyamos en nuestras obras buenas nosotros nos apoyamos únicamente en la gracia divina pero esa gracia como dijo también San Pablo no queda infecunda en nosotros sino que produce obras por eso dice santo Tomás gracia principium merendi la raíz del mérito la capacidad de merecer la capacidad de hacer algo que tenga mérito proviene de la misma gracia esa es la exposición teológica que también hace Juan de Ávila entonces hay que alejarse de los dos extremos hay un extremo según el cual no importa yo que vida lleve porque finalmente es Cristo el que me justifica ese es un extremo el otro extremo que es el extremo jansenista es el que enseña que solamente si yo vivo en absoluta perfección soy digno de Dios como subrayando tanto el papel de la voluntad humana que de verdad parece que tuviéramos que ganarnos a pulso la salvación entonces entre la postura típicamente luterana de que no vale no importa la gracia perdón no importa las obras y la posición que podemos llamar pelagiana o jansenista según la cual lo que importan son las obras está la postura de santo Tomás perfectamente equilibrada y asumida por Trento al hablar de la justificación es decir que es la gracia la que permite que haya mérito en nosotros todo ello pues es fruto de la redención y los méritos de Cristo que requiere de la colaboración de la criatura pues para llegar a esa culminación a esa cumbre otra exposición clave de santo Tomás de Aquino en esto de la gracia que ya vemos porque tiene tanta importancia en los escritos de Juan de Ávila otra clave de santo Tomás de Aquino es cuando dice que existe la gracia operante y la gracia cooperante la gracia operante es la primera gracia la gracia de la justificación es decir la gracia que nos hace justos ante Dios la gracia que lava el pecado que rompe la raíz del pecado y que nos hace aceptos a Dios esa es la gracia operante pero esa no es toda la gracia dice santo Tomás tenemos también la gracia cooperante y la gracia cooperante que es pues la gracia cooperante es la que obra en nuestra voluntad con nuestra voluntad por eso se llama cooperante entonces Lutero quiere reducir toda la gracia solo a la gracia operante y no existe también la gracia cooperante eso también importa y la plenitud de la obra en nosotros está en la gracia cooperante si nos quedáramos solo con la gracia operante sería algo como decir dejemos las semillas y no tengamos el árbol el árbol vendrá de la semilla sin semilla no hay árbol pero la semilla tiende a árbol la gracia tiende a llenar todo en nuestra voluntad el amor a Dios se concreta así en el amor al prójimo la humanidad vivificante de Cristo esposo que ha dado la vida por la esposa campea en toda la exposición es un itinerario nos dice el padre izquierda es un itinerario parecido a la llamada lección divina puesto que la vida espiritual se desarrolla en escucha y respuesta a la palabra de Dios es camino de contemplación y de perfección a la vez la respuesta contemplativa a la palabra de Dios es un proceso de unidad de vida o de perfecta concordia es respuesta dialogal a modo de secreta y amigable habla o de secreta e interior habla con que el ánima se comunica con Dios la vida espiritual es una conversación que no termina que de hecho no va a terminar porque en la eternidad ese diálogo no se corta sino que se vuelve infinito y perfecto fíjate que San Juan el evangelista llama a Cristo palabra palabra que Dios nos ha dado pero Cristo también es la única palabra que nosotros podemos darle a él y se la damos cuando en la misa se dice por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente entonces Cristo es el diálogo vivo el diálogo vivo entre Dios Padre y nosotros y por consiguiente la misma vida espiritual que vamos llevando en esta tierra es la que tendremos por misericordia de Dios en la gloria del cielo solo que ahí el diálogo se vuelve infinito porque Dios se da completamente en su hijo y con su hijo y nosotros le respondemos perfectamente en su hijo y con su hijo eso es lo que Juan de Ávila llama amigable habla secreta e interior habla con que el ánima se comunica con Dios y de esta conversación no queda ausente el prójimo porque esta conversación nos va haciendo cada vez semejantes al Señor recordamos aquellas palabras del evangelio de Juan capítulo 15 vosotros estáis ya limpios propiamente habría que decir estáis ya purificados el verbo que utiliza el griego es el mismo verbo de catarsis el verbo de purificación entonces a medida que la vida espiritual se va volviendo esta conversación con Dios su palabra nos va limpiando nos va transformando nos va haciendo semejantes a Él y por consiguiente nuestra mirada cambia nuestra actitud cambia nuestro lenguaje cambia y se hace cada vez más semejante a Él y como Él ama al prójimo al que es nuestro prójimo tan semejante nos vamos volviendo a Él que vamos empezando a amar lo que Él ama amar a quienes Él ama amar como Él ama todo dependerá de una actitud de humildad y simplicidad de niño también la infancia espiritual entra aquí que se concreta en humillarse a Él diríamos ante Él en nuestro castellano actual humillarse ante Él con un afecto sencillo como un niño ignorante y discípulo humilde pues el amor es el fin del pensar parece que la palabra fin no hay que entenderla aquí como algo que se corta como quien dice aquí se termina el pensar sino más bien como la meta misma de todo pensamiento ese es el esquema que vamos a encontrar en audifilia terminemos estas reflexiones recordando el prólogo del autor que no es muy extenso y quiero insistir en esto la obra completa no es extensa se puede leer en un par de tardes todo el libro se puede leer en un par de tardes perfectamente y si alguien es buen lector o lectora en un día lee completo audifilia no es tan difícil hay ediciones gratuitas en internet por ejemplo en mercabá se puede encontrar una edición apta para una edición apta para leerlo en ordenador si uno quiere bajarlo en estos archivos que se llaman pdf pues también hay edición en pdf se puede bajar completo para leerlo en tableta o bueno en celular es un poco incómodo y por supuesto hay también ediciones impresas bueno leamos un poco del prólogo porque el prólogo de Juan de Ávila es como una especie de carta 27 años a cristiano lector que escribía una religiosa doncella religiosa significa aquí una persona interesada en la vida espiritual esta Sancha Carrillo pues tenía esa esa vocación tenía ese deseo entregarse a Dios escribía una religiosa doncella que muchos años a que es difunta escribí un tratado sobre el verso del salmo que comienza oye hija y ve y aunque muchos de mis amigos me hablan afirmado me habían perdón me habían afirmado muchas veces vamos a corregir esta parte aquí de una vez hay algo que quedó ahí como mal en el escaneo y aunque muchos de mis amigos me habían afirmado muchas veces que corregido el tratado lo llama tratado que corregido el tratado y poniéndolo en orden para imprimirse recibirían provecho los ánimos de los que lo leyesen no había salido a ello y mira la razón que da que me parece muy simpática porque él no había puesto en orden sus apuntes por parecerme que para quien se quiere aprovechar de leer en romance es decir en lengua vernácula en este caso pues en español para quien quiere para quien se quiere aprovechar de leer en romance hay tantos libros buenos tampoco eran tantos hay tantos libros buenos que este no les era necesario y para quien no también sería este superfluo como los otros entonces no tengo que escribir porque ya hay muchos libros buenos entonces el que quiere mejorar en su vida espiritual pues ya tiene que leer y el que no quiere pues este también le va a sobrar y entonces no se ponía en la tarea ayudábame a esto mi enfermedad continua de casi ocho años que basta por ejercicio su ejercicio era ese impresionante y así se había quedado el tratado sin imprimirlo y aún sin acordarme de él hasta que el año pasado vencido ya de ruegos de amigos comenzaba poco a poco a corregirlo y añadir para que se imprimiese aunque sabía lo mucho que me había de costar de mi salud pero pero que le pasó pues le pasó que hizo un descubrimiento y es que ya alguien se le había adelantado al cabo de pocos días supe que se había impreso un tratado sobre este mismo verso y con título de mi nombre en Alcalá de Henares en casa de Juan Brocaro o sea en la imprenta año de mil quinientos cincuenta y seis maravílleme de que hubiese quien se atreva a imprimir libro la primera vez en la corrección del autor recordemos lo que antes nos ha dicho el padre Esquerda Bifet que había copias manuscritas que circulaban entonces pues alguien dijo pues yo lo imprimo y mucho más de que alguno diese por autor de un libro a quien primero no preguntase si lo es entonces cuando ya se le adelantaron procuré con más cuidado entender en lo comenzado para que impreso este tratado el otro se desacreditase seguramente recordamos que algo parecido le sucedió con el Quijote de la Mancha cuando se imprimió el Quijote de la Mancha pues primero se imprimió una parte la primera parte y después de que salió la primera parte pues quedó anunciada la segunda por pues lo anuncia su autor Miguel de Cervantes y entonces cuando él cuando él está preparando su segunda parte pues alguien se le adelantó imprimió una segunda parte del Quijote continuando la historia pues es lo que sucede no es lo que sucede cuando cuando la imprenta empieza a tomar tanto impulso la imprenta estaba cumpliendo más o menos un siglo por esta época entonces pues se da cuenta el maestro Ávila se da cuenta que ya le imprimieron su libro sin autorización y sin corrección de él y ya lo ponen por autor más las enfermedades que después acá aún han crecido y haber añadido algunas cosas han sido causa para que más presto no se acabase ahora que va recibelo con caridad y no tengas el otro por mío ni le des crédito y no te digo esto solamente por aquel tratado más también por si otros vieres impresos en mi nombre hasta el día de hoy porque yo no he puesto en orden cosa alguna para imprimir sin una declaración de los diez mandamientos que cantan los niños de la doctrina y este tratado de ahora y también te aviso que a las escrituras de mano que con título de mi nombre vinieren a ti no las tengas por mías si no conocieres mi letra o firma aunque también en esto hay que mirar porque algunos han procurado de contraserlo falsificaciones también me parece avisarte esto me parece tierno la manera como concluye también me parece avisarte o sea me parece oportuno avisarte avisarte de que como este libro fue escrito a aquella religiosa doncella que dije la cual y las de su calidad han menester más esforzarlas el corazón con confianza que atemorizarlas con rigor así va enderezado más a lo primero que a lo segundo entonces Juan de Ávila considera esta obra como una obra marcada por la ternura por la por el cultivar la confianza y luego advierte mas si la disposición de tu ánima pide más rigor de justicia que blandura de misericordia toma de aquí lo que hallar es que te conviene y déjalo otro para otros que lo habrán menester entonces es una obra escrita desde la confianza y la misericordia y termina y todo el libro con el autor va sujeto a la corrección de nuestra madre la santa iglesia romana yo me permito invitar esta obra se consigue vale la pena leerla unas dos buenas tardes y saldrán muchas cosas pero por otro lado no creo que haya que leerlo como una prueba de velocidad conviene degustar conviene subrayar conviene encontrar lo que muchas veces solo puede ver la mirada despierta de uno que supo ser director espiritual y predicador de multitudes en nuestra próxima sesión vamos a presentar la tabla de contenido de audifilia ya completa y vamos a detenernos en las advertencias que hace con respecto a las voces del mundo esto lo necesitamos en nuestro tiempo hay mucha confusión en esto y es una de las cosas que creo que hay que insistir gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al espíritu